Buscando guayaba andoyón, que tenga sabor, que tenga mento, una guayaba sal de morena, una guayaba que esté bien buena. Hola a todos mis queridos amigas y hoy estoy haciendo un jugo de guayaba desde mi casa, con todas estas guayabitas, me regalaron todas estas guayabas, yo las puse en agua caliente para que ya se ablandara un poquito, con un poquito de azúcar, bien poquita, porque la fruta tiene su, aunque esta guayabita no estaba tan dulce, pero estas guayabitas, a mí me encanta el jugo de guayaba, es uno de mis preferidos, esto es una de las frutas preferidas mías también, y esto es una maravilla, porque puede tomarse su juguito natural, eso en su casa, es mucho mejor que usted comprarlo en una lata, lógico, esto no tiene ningún preservativo, si usted es que lo proceso, espero que se le vayan todos esos grumitos, si usted ve por ahí, de un ratito, el juguito está hecho, lo que hago es, como tenía tanta guayaba, voy a hacer un montón de jugo, para no desperdiciar la guayabita, lo pongo aquí, de abajo, si está muy gordito, como este, porque este juguito está gordito, usted le va a añadir un poquito de agua, un poquito más, verdad, todo depende de como, yo no sé, porque siempre los juguitos de guayaba, yo siempre los siento más gorditos que los otros jugos, y esto no es un smoothie, es juguito, tengo la casa, la casa completa, huele a guayaba, entras por la parte de la cocina, huele a guayaba, entras por la parte de atrás, por la parte del frente, huele a guayaba, así que, si usted tiene su guayabita, verdad, que, usted cree que se van a perder, las ponen en agua, hierve esa agua, yo no herví las guayabas, yo lo que hice fue poner las guayabas en esa agua bien calientita, le añadí un poquitito de azúcar, déjame ver esta azúquita como está, mmm, quedó demasiado de rico, ven, todas estas pepitas se quedan afuera, las pepitas para afuera y para la calle, para que baje, yo el mejor jugo de guayaba lo probé con mi tía Paola, todo lo hace con sus frutas frescas, y el mejor jugo de guayaba que yo he probado en mi vida es el jugo de la tía mía, igualito a este, así es que ella lo hace, así es que ella lo prepara, déjame poner esto aquí, a lo que, a lo mismo guayabita otra vez, y en el proceso, usted ve que la guayabita está bien suavecita, mmm, me encantó este juguito, así que si usted quiere hacerlo en su casa, inténtelo, ok, un besote para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!